La UAM en la fin 2017 Buenas noches, bienvenidos. La Universidad Autónoma Metropolitana les agradece su asistencia a la presentación del libro MADIC, Interdisciplina y Postgrado. Nos acompaña el Vicente Castellanos Cerda, es profesor e investigador del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la UAM Coajimalpa y fue primer coordinador de la maestría en Diseño, Información y Comunicación. Adelante, bienvenido. Bueno, pues, primero que nada, gracias a la UAM. Gracias a ustedes también por estar aquí en un día a una hora un poco difícil, pero bueno, en este marco fabuloso de la feria siempre dan ganas de estar mucho más tiempo acá. El libro es la segunda vez que lo presento, lo presentamos hace dos meses en Monterrey y hay que hacer una precisión siempre con el libro, ¿no? Porque sí suena muy esotérico, eso de MADIC, así, Interdisciplina y Postgrado, entonces hay que explicar desde ahí. Digamos que es un libro casi casi de nicho, está destinado fundamentalmente a mostrar la producción de conocimiento que se hace en una maestría en concreto de la UAM Coajimalpa, que se llama Maestría en Diseño, Información y Comunicación, y las siglas son MADIC o MADIC, hay un pleito ahí como ponemos el acento o no, pero bueno, ya optamos mejor por decir cada quien como quiere, MADIC o MADIC. Es difícil hablar de un libro como este y no hacer referencia a la propia maestría, entonces voy a tener que estar haciendo algunas referencias. Quiero poner un ejemplo de la importancia que tiene el conjuntar tres campos de conocimiento, yo le llamo tres formas de pensar, el pensamiento crítico, analítico, social de la comunicación, junto con el pensamiento creativo, proyectivo del diseño, con el pensamiento matemático, algorítmico de la computación. Eso es la maestría, hipotéticamente hablando. Y la verdad es que, ¿dónde se ve el beneficio de un egresado de esta maestría en la sociedad? Voy a poner un ejemplo reciente, justo aquí en la ciudad de Guadalajara, nos reunimos en la rectoría de la Universidad de Guadalajara, una serie de personas que conformamos un jurado, el jurado del Premio Nacional de Periodismo, y dimos a conocer a los ganadores. Todo esto lo digo porque una de las ganadoras del premio, en un grupo de investigación que hicieron un reportaje de Animal Político, hay una diseñadora y gana un Premio Nacional de Periodismo. ¿Y eso cómo, verdad? ¿Por qué? Una diseñadora que se dedica al diseño de información y que es la línea fuerte que tiene la maestría. Yosune Chamizo es parte del equipo y ahora está premiada como periodista. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el trabajo de ella? El trabajo de ella es hacer comunicable la información, visualmente comunicable, y eso es un desafío. Y por eso, digamos que es la conjunción, como yo decía, de los tres pensamientos, del diseño, de la comunicación y de la computación. Y lo que tenemos es verdaderamente una, ¿cómo decirlo? Una maestría que es muy prometedora, que es prácticamente ahora experimental, pero que seguramente, o no, o ya, tiene muy buenos resultados. También tengo que hablar, ahorita hablo del libro, estoy intentando explicar por qué es Mavic, todo eso tiene que ver con... Ha ganado muchos premios la maestría, curiosamente, desde que empezó. En foros académicos, fuera en concursos, ha tenido muchos premios de los alumnos principalmente, ¿no? La primera generación, un alumno estudiando la maestría en el área de computación, ganó el artículo en un congreso, al mejor artículo de todo el congreso, y era de nosotros, ¿no? Entonces, a partir de ahí, que es en el 2012 cuando ya se oferta la maestría a los estudiantes de México y del mundo, la maestría no ha dejado de obtener premios. Y es muy notorio que los tenga, los tiene en diseño, los tiene en lo académico, y ahora, ¿no? De alguna manera se premia una egresada por su trabajo de periodista, no siendo periodista, pero colaborando en hacer comunicable la información, como dije hace un momento. Lo que tienen aquí forma parte del proceso de consolidación de un postrabo. Uno de los, digamos, de los primeros pasos, porque la maestría es muy reciente, pues era echarla a andar, ¿no? Y tener alumnos, eso hicimos. Teníamos generaciones de 12 alumnos, porque eran las becas que la UAM nos daba, luego la maestría entró al padrón de postrados de calidad del CONACYT, y ya pudimos abrir un poco más la matrícula, y podemos ahora atender alrededor de unos 20, 22 alumnos, alumnos, 24 a lo mucho, pero, porque eso también tiene que ver con el límite de profesores, pero es decir, empieza a crecer el postrado. Y uno de esos aspectos que yo me preguntaba cuando estaba en la coordinación, es cómo llevas a otro nivel un postrado, y esto tiene que ver con trabajo académico. Entonces, nos comprometimos, el grupo de profesores que formamos parte de la maestría, a hacer una primera colección de cuadernos interdisciplinaros de investigación. De hecho, este es el primer número de los cuadernos. Y el tema en general es interdisciplina y postrado. Aquí está MADIC, por ser el primero, pero el tema que tiene la colección tiene que ver con la interdisciplina y los estudios de postrado. Ya está en proceso la convocatoria del segundo número, o del segundo cuaderno, y bueno, es una colección que pretende no solamente publicar a profesores e investigadores, sino también los trabajos de investigación de los alumnos. Y justo ahora, con mi colega Sara Corona, de la Universidad de Guadalajara, que ya tiene más tiempo en un doctorado consolidado internacionalmente de la UDG, una idea muy buena de poner a dialogar, como ella dice, con varias voces, el trabajo de un profesor con el trabajo de un alumno. Y me enseñó el libro y me parece muy buena idea para que formara parte de una sección de este libro. ¿Cómo puedes dialogar? Que no solamente sean los trabajos publicados de los alumnos, que ya por sí tienen valor, pero poner a dialogarlos, a comentarse mutuamente, me parece importante. Bueno, digamos que a este contexto responde este libro, como ven es muy amplio, la idea, y el gran reto de estos cuadernos no es obviamente que haya salido el primero, pero el gran reto es mantener la sediación, que realmente aparezca en cada año, en cada seis meses, que sea una publicación periódica y en eso estamos. No sé si lo vamos a lograr o no, pero al menos ya está la segunda convocatoria. Aquí dice, otoño 2015, invierno 2016, ya vi que el periodo del tiempo es amplísimo, ¿no? Entonces necesitamos ajustar ahí y en eso estamos. ¿Qué van a encontrar? Perdón. ¿Qué van a encontrar en el contenido del libro? Bueno, primero lo que van a encontrar, en este caso lo coordina un profesor del, este número lo coordina un profesor del podrado, el doctor Felipe Victoriano. Lo que van a encontrar primero son una serie de textos que se refieren al origen y a la propuesta educativa de la maestría. Entonces, a lo mejor puede ser un poco pesado para quien no la conoce, pero es importante rescatar la experiencia interdisciplinaria en la formación de estudiantes. Y aquí, una de las... A mí me gusta mucho porque, para que vean el... Es una maestría que tuvimos que aprender a explicárnosla nosotros mismos. Conforme la explicaban a los alumnos, los profesores la entendían también. Entonces, hay que decirlo, no sabíamos qué era la maestría. Sabíamos que le habíamos atinado algo, pero no sabíamos a qué. Y este fue el primer ejercicio que hicieron los alumnos de la primera generación intentando explicar qué era la maestría. Yo tampoco la entiendo hasta la fecha. Pero dice uno... Y lo quise poner ahí como ejemplo de tres campos de estudio que cómo trabajan juntos, cómo solucionan problemas, cómo generan conocimiento. Está puesto aquí, ¿no? Con esta metáfora visual que utilizaban los diseñadores de información que creo que no está muy bien lograda. Yo creo que... Como diseño a los diseñadores que están aquí, alumnos de la maestría van a decir, yo lo hubiera hecho mejor. Bueno, pero era la primera idea del primer ejercicio a tres meses de haber entrado, ¿no? También hay una serie de trabajos de los alumnos de diferentes generaciones, me parece, de la segunda y de la primera que van a encontrar artículos que hicieron durante la maestría referentes a sus tesis o en términos WAM a sus idóneas comunicaciones de resultados así le dicen. Pero son tesis, pues, para el resto del mundo. Y ahí van a encontrar artículos que ellos fueron trabajando que tienen que ver con las temáticas con las que se graduaron. Y finalmente hay como una serie de textos como de profesores invitados que hablan sobre la divulgación de la ciencia, que hablan sobre el problema educativo y que tiene que ver con los temas de posgrado. Como ven, bueno, la idea es que ya MADIC no vuelva a aparecer. Ahorita sí, porque además hacemos publicidad, ¿no? Está por todos lados. ¿Qué será eso? Es una maestría. Pero ya que se quede con la idea de que son los cuadernos de interdisciplina y posgrados de la maestría que se imparte en la UAM, Guajimalpa, en la División de Ciencia de la Comunicación y Diseño, que tiene tres campos de generación de conocimiento que pretenden generar juntos algo. No todo, pero juntos algo que es, como repito, comunicación, computación y diseño. Esto es lo que tiene el libro. Aquí, ahí está a la venta, me imagino que muy barato, precio, precio, este, feria y para 100 y 50 por ciento. Entonces, lo pueden comprar en físico, pero también hay que decirlo, están todos descargables, todos los libros de la División. Lo pueden descargar, está la edición en la página web de la UAM, Coajimalpa y ya está circulando desde hace tiempo el libro. Eso sería lo que yo les comentaría del libro, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. ¿Perdón? ¿Por qué es como es? ¿Tú crees que se lo dejemos? A mí me parece que es la marca. Es una marca importante a construir, a sostener. Bueno, ya me acuerdan de convencer, no lo quitamos. Está bien, fácil. No, no, seguro, ya no lo quitamos. No, pero me parece lo que tú subrayaste en términos de apertura de un posgrado que no es solo un posgrado, sino creo que está interpelando el campo, ¿no? Sí. Y los que trabajamos desde comunicación, a mí que me tocó participar un trimestre, ¿no? realmente es una experiencia muy enriquecedora trabajar con diseñadores o con informáticos, ¿no? Que vienen desde perspectivas radicalmente, yo diría, escindidas, ¿no? O sea, no es que sean opuestas, no han dialogado, no han sido puestas en común y creo que, digamos, lo que está interpelando en definitiva es un entorno comunicacional que se vuelve ineludible, ¿no? Y que desde comunicación tenemos cosas que decir, pero también tenemos que escuchar, ¿no? Y creo que los diseñadores y los informáticos tienen muchas cosas que decir, ¿no? Yo saludo eso, saludo que se pueda sistematizar la experiencia y que a partir de ahora pueda evolucionar a una reflexión que abra el campo, que abra las preguntas, ¿no? Y que abra los otros dos campos, también el del diseño y de la computación, o sea, en verdad, bueno, aquí hay un equipo de trabajo ahora que está en proceso de hacer su tesis, ellos van a trabajar sobre el tema de la lectura, era obvio que tenían que venir a la feria y era obvio que tenían que venir a la presentación del libro, bueno, pero no, pero el, pero es, o sea, diseñadores, informáticos y comunicadores juntos, porque además este posgrado tiene una cosa, todo esto, la verdad es que todo es invento de nosotros, el posgrado, ¿no? Hay que decirlo muy claro, pero nos han salido bien las cosas, una de las cosas que hicimos bien fue, que hemos hecho bien, es que no hay tesis individuales, todos se gradúan trabajando juntos, la verdad es que no creo que haya una maestría en el país que haga eso, ¿no? Ah, sí, y como digo, los temas que han tocado en los trabajos todos los estudiantes siempre tienen un tema que tiene que, con catástrofes, con problemas sociales, con ayuda invidente, o sea, todos los temas siempre sobresale el aspecto social para solucionar algo, lo traen en la sangre, los diseñadores, los computólogos y los comunicólogos, y ya luego viene el tratamiento y yo creo que sí, se han generado soluciones hasta ahora, no estoy seguro si conocimiento, creo que todavía no, pero se ha generado conocimiento aplicado que si hubieran estado por separado no existiría, esa es la verdad y eso creo que me, o sea, nos tiene muy satisfechos a nosotros, de hecho la maestría ya pasó del nivel del CONACYT en poco tiempo, lleva, van dando sus pasitos de ser, de, ¿cómo le llaman? de primera vez o, a ser en, en, en consolidación, pero yo creo que si vamos a lograr los niveles de competencia internacional segurito, soy seguro de eso, sí, ese es el reto además, ¿no? hacerlo. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Ah, ese es el, ah, es que hay un problema con los ISSN y los ISBN, entonces, no queríamos hacer una publicación de revista periódica, pero queríamos que tuviera cierta periodicidad, entonces, tuvimos que torcer no sé cuántas cosas con los ISSN y ISBN para darle secuencia y que no tuviera el problema de ser evaluada o de ser considerada como publicación periódica, entonces, la palabra cuaderno era como la que más salía, además, creo que era, fue cierta nostalgia, ¿no? también, ponerle cuaderno siempre es como muy didáctico, ¿no? pero sí, es un problema, digamos, a veces, no es una publicación como versión, que acabamos de venir de la presentación, que es una revista arbitrada, etcétera, este es un libro, sí, arbitrado, publicación periódica, pero no llega a ser, parece un cuaderno, una colección de cuadernos. Sí, para que se oiga ahí, si no es… Y ya que estamos hablando de la maestría, no sé si pudieras darnos de manera muy breve los requisitos para poder entrar a ella. Bueno, son, primero, bueno, es el, cualquier campo de conocimiento es bienvenido, ¿no? Hemos tenido alumnos historiadores, a ver, ¿cuáles han sido los más exóticos? Creo que los historiadores. No importa que hayas estudiado, el promedio es ocho, eso sí tiene que ser, y pasar una entrevista y un examen bien raro, que nada más, el examen es saber leer y escribir. En serio, es de competencia de, a nivel universitario, ¿no? Pero eso es el examen y ya tenemos una demanda, yo creo que ahorita como de 50, 60 alumnos nos demandan, o sea, nos demandan poco por lo nuevo, por lo nuevo de la unidad, lo nuevo de la maestría y ya, bueno, en función de la calidad se aceptan 18, ¿no? hasta 24 se pueden aceptar, es de tiempo completo y están becados, sí, bueno, hasta la fecha ya en este país no sabemos qué va a pasar con las becas, ni con el CONACI, ni con la ciencia, ni nada, pero ellos reciben todavía su beca, ¿verdad? ¿y cuál es el perfil del egresado? Ah, que te lo digan, no, el, mira, yo creo que es, si algo ganan los que estudian esta maestría, lo que ganan sobre todo es nuevas, nuevas rutinas de pensamiento o comprender las formas de pensar que tiene otro que no es tu profesión y que puedes dialogar con él y que pueden juntos solucionar un problema en concreto. Al comunicólogo se le quita lo rollero, por ejemplo, ¿no? Al computólogo se le quita esta facilidad para reducir la complejidad de la sociedad y llevarla al nivel mínimo también se le quita y yo creo que al diseñador se le abre un mundo de lo social más allá de preocupados por, no sé, por lo visual o por cuestiones como muy, que tienen que ver mucho con con el sentimiento con los objetos, ¿no? Creo que sí hay o sea, sí hay apertura y los egresados van bien, o sea, no te digo que todos están haciendo todo, pero creo que van bastante bien. Muy bien, ¿algún otro comentario? ¿Duda? Bueno. Bueno, aquí está el libro, aunque es que es difícil, no sé si presento el libro o la maestría, pero les dije que era complicado separarlas, ambas cosas, ¿no? Tiene el 50% de descuento y les agradecemos su asistencia a la presentación a nombre de la Universidad Autónoma Metropolitana te entregamos este reconocimiento, Vicente Castellano Cerda, muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Libros Guam, lecturas que acompañan.